¡Mira como ya empezamos! Es que esto es re fácil, porque mira que le estoy diciendo a Chenin Martínez que me chequeé el audio Yo acabo de explotar la pocilla, la gente que está a esta hora escuchándolo por radio ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde es? En el ochocientos... Setenta Setenta Y en internet... Ajá, ¿por dónde? Eso lo sabe José Ah, pues mira, nos pueden accesar por artefusion.org, por cuarzoblanco.org y también por prpop.org Mira para allá, todo el mundo Cada vez lo digo más corridito Y mira, Javier Santiago duerme más feliz Feliz Y mira, ese último que les habló, ¿quién fue? José Luis Arroyo Todavía sigo siendo José Luis Arroyo para todos ustedes aquí, compartiendo también y dándole la bienvenida a Javier Ortiz Que se integra hoy oficialmente con nosotros aquí al equipo de Artefusión Bienvenido Javier Gracias, gracias por eso hice un gritito, un gritito de como de júbilo Ok Bueno, cada cual expresa el júbilo, ¿verdad? ¿Cómo? Mejor puedo ¡Alegría bomba, eh! ¿Qué te puedo decir, Miguel? O sea que esto es un programa controlado Pues claro, mira reina ahí Y lo controla una reina Exacto Qué mejor lugar Mira, controlado, voy a hablar porque ya no puedo más Controlado, veo un espacio tan pequeño y tanta gente Y la bombucha y parió la mula Claro Por eso es que traemos una reina Yo digo, esto es aquí, ¿cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Un jueguito de baloncesto aquí? ¿Tú sabes? Mámonelo, mámonelo Está celebrando allá en el universo, como lo pienso yo, con todo el mundo Triste para nosotros Para nosotros Que no lo tenemos Exacto Pero él está en una nueva vida y está celebrando su nueva vida Exacto Y ciertamente alegre, alegre también, sin faltar respeto porque es que no se puede pensar en Luis Raúl y empezar en tristeza Y yo creo que eso es el mejor legado que podemos hacer a nuestro compañero, siempre recordarlo con una carcajada como muchas que nos arrancó Bueno, y yo creo que nuestra responsabilidad es ahora, ¿verdad? Ser, llevar alegría a los demás Y a las que estamos ahora acá y un aspecto de la vida de Luis Raúl y el amor por las mascotas Oh, definitivo Y entonces fíjate cómo hicimos hoy el programa completito de mascotas No tiene nada que ver con que Javier se integra Y no tengo que ver conmigo No tiene que ver con que Javier no tiene que integrado ni porque no la vamos a terminar Y vienen más animales después de nosotros Qué época de revuelzo Mira, 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 mira Ya te arrascaré con el collar antipulga también Qué época de... No hables de pulga que nos empezamos a arrascar y todo Y si hablamos de piojo, olvídate No salimos de aquí Mira, esa que la gente está hablando es Nola Motero Lo conocemos del teatro, del Ticket Center y entonces ahora, ya hace tiempo, pero ahora tiene un proyectito nuevo Pero antes que hablemos de ese proyectito, Nola, precisamente en tu página Así mismo, ¿eh? Yo encontré una información que yo quiero que tú me ayudes a decir porque yo me quedé impactada 38 perros rescatados esperan por adopción Sí, sí Entonces, el ángel, porque es como un ángel Esther Milán Tú sabes, yo leí la historia y quedé impactada Esa historia y muchas más No, sí Porque esto es diario Honestamente, los perros en la calle, la gente piensa que son un paquete de basura Lo tiran Un juguetito Hace poco, fueron siete que logramos poder tratar de acomodar Pero, cada día son más Cada día son más y la gente con cero conciencia Exacto Porque es la realidad Vamos a dejarnos de emburros De hacer mentiras Lo bueno sería que no siguieran apareciendo las cosas reales Y yo creo que es responsabilidad de todos De todos, ¿no? Porque hablamos No, porque no me compete a mí Sí, nos compete Sí, sí Porque esto nos está arropando, honestamente No, y de hecho esta historia es bien interesante porque Esther Milán Tiene cuenta de su perrita Hope, ¿verdad? Esperanza Que la encontró dentro de una jaula de pollos Que estaba toda fastidiada Ella la rescata, la lleva al veterinario El veterinario le dice No, pero es que no es rescatable No, ya es eso No, vamos a ponerla a dormir ¿Qué? Ponlela a dormir Y ella se la llevó La cuidó Y está de forma escampante moviendo la colita Claro Así que, mira tú Y cuando se la volvió a llevar al veterinario Dijo, adiós Pero esa es la perra La misma Sí Pero lo más interesante es Y por eso es que traigo una nota Es que Esther Milán Ella es una sobreviviente de carjacking Y ella le dieron En 2003 Le dieron Ella repartía periódicos Le dieron un disparo Que le Atravesó por la boca Le tumbó los dientes O sea, tuvo una cosa bien fuerte Y así se alojó En la columna vertebral Y entonces ella está Con unos dolores espantosos Todo el tiempo Y con el miedo A que de momento Quede paralítica ¿No? Desde ese momento Ella, que siempre ha adorado A los perros Y a los gatos Porque también tiene gatos Ella empezó a recogerlos Y a llevarlos Y a tenerlos en su casa ¿Cómo es que se llama? Déjame ver cómo es que se llama Ay Dios mío La Fundación para los Animales Así como se llama Y entonces tiene 45 perros Y 10 gatos Pero entonces ¿Qué pasa? Ella está bajo Seguro Social Bajo el Fondo de Seguridad Con los chipitos que le da Y las ayuditas que le da Por aquí y por ahí la gente Es que ella mantiene A esos perritos Y esos gatitos Pero ya no puede más Y le sigue Como pasó con ustedes Le siguen tirando perritos Le siguen tirando gatitos Así que yo lo traje Para decir a la gente Que quiera cooperar con ella Y que quiera adoptar Perros o gatos La pueden llamar Al 787-349-4011 Repito 787-349-4011 Si no puede adoptar ¿Verdad? Porque usted es responsable Y dice Mira, no puedo Pues mira Un donativo La llama Y hace un donativo Le lleva comida De hecho ella me dio Hasta pena Porque le dice Mira, yo creo que Quiero Es que los adopten O que me ayuden Con comida para perros Artículos de limpieza O toallas viejas Porque ni diré Lo pido Para que no malinterprete Que es para mí Así es Eso me partió el alma Porque hay gente Que sí Que piensa en eso No, ¿verdad? Esos chavos son para mí Sí, porque No ayuda Pero tampoco se queda En calla la bonita Claro, claro Sí, porque aquí están bien Hay que ver A qué animal hay que defender aquí Fiscalizamos muy mal Fiscalizamos muy mal Pero entonces Ahí pasamos De los perritos A los perritos Rescátame Knock Knock Esto es fácil Rescátame Realmente Rescátame Knock Es una línea De camisetas Que yo creé Con siete Con siete frases Yo se lee Yo se lee Vamos aquí a abrazar Abrazame Y para la gente de radio ¿Qué dicen entonces? Entonces dicen Abrázame Te quiero con el corazón Todos somos iguales Todos somos iguales Gracias Te amo Te quiero Me gustas Me gustas mucho Pero ahí tú las tienes Déjame ver una Déjame ver una De pedir a mis amigos De pedir a mis amigos Que siempre me han dicho Que sí Entonces yo dije Bueno, esta es una forma De yo pedir De una manera Diferente Cómprame la camiseta Y estás aportando Porque es un intercambio Porque Y el mensaje también Se sigue Promoviendo Porque con esto Voy a hacer un zoom Rústico artesanal Y quiero aclarar algo Nosotros no somos Una fundación Yo no soy ninguna fundación Yo hago esto Independientemente Sale de mi bolsillo Con la ayuda De el doctor Ramos De la clínica De Diego Y Vania Que son las dos personas Que siempre Están conmigo ahí Ayudándome Todo el tiempo Buscamos la manera De cómo pagar los gastos De los perritos Que rescatamos Porque una vez Nosotros rescatamos Nosotros lo que hacemos Es ponerlos en condición Le damos La ayuda De primera instancia Por ejemplo Una de las cosas Que hacemos Es que Dependiendo de la condición Que se encuentre el perro Es que Le damos el tratamiento Pero Perro que yo entrego ¿Verdad? Perro que nosotros Damos O gato Para la adopción Lo entregamos Esterilizado O castrado Eso es bien importante Porque nosotros Lo que no queremos Es seguir La reproducción Claro Que nos está afectando Y nos está dando duro Entonces ¿Viste? Pero es que tú Esa es esta larga Pues es tuya Mira a ver José Lo cual va a ser la tuya Mira a ver Cuál va a ser la tuya Hay una que dice Te quiero Mira Usted quiere saber Ver todas estas camisetas Porque las hay aquí De cuello redondo Y también las hay en cuello beige De uve Claro Sí Pues entonces Tiene que entrar A www www Como dice Javier Punto Rescatame Knock N-O-C N-O-C Y el Knock Es No la motiló caballero Ajá Ok No es otra cosa más No es una motopeya Del Knock Claro No es Rescatame Knock Punto Porque yo pensaba Que por ahí iba la cosa Yo estoy hablando del micrófono Pero con un guille Rescatame Knock Soy yo Yo me puedo dar el lujo Rescatame Knock Punto com El Knock Lo consigues en Facebook también Y ahí De una manera u otra También Ahí se Vean Todos los perritos Que vamos rescatando Y todos los perros Que están Con la necesidad De que Buscarle un hogar Ok Con ese jueguito Hemos logrado El año pasado Logramos como una Aproximadamente Como unos 25 rescates Y están ubicados Y hay algo Que me hace sentir Muy feliz Es que nosotros Logramos Enviar perros A Estados Unidos Ok Ya yo he tenido Esa suerte Estamos exportando Sí Ya el año pasado Logramos enviar Cuatro Y estamos felices Ayer Me llamó Una de las personas Que adoptó Una de las perritas Y está en Nueva York La perra está feliz Y yo digo Eso es lo que Realmente te da La satisfacción De todos los tamaños Nosotros Todavía tenemos Perros ahí En nuestro lugar Donde los tenemos Que es en el veterinario Por eso Nosotros no tenemos Ningún albergue Nosotros no tenemos Ninguna finca No hay forma No hay forma De que me tiren Pero no Nosotros de una manera A otra Vemos un perro en la calle Lo rescatamos O algún gato En ese caso ¿Verdad? Y buscamos la manera De poderlo ubicar En un hogar Y en Facebook ¿Dónde tiene? Estamos en Facebook En gata menor Y ahí hay fotos En la página María da like Y ahí hay fotos Las camisetas Para que también Se hagamos ayudando Y tenemos ahí Un video De nuestro Primer rescate Que fue un famoso Perro que tuve Que se llama Papito Que nos lo adoptó ¿Quién? José Manuel Díaz Otro compañero De teatro Sí Y entonces Después de ese Me adoptó otro Que es espectacular De verdad Que son Cada perro Que rescatan Es único Y la magia Es completamente diferente Sí Y los gatos Igual Y los gatos igual Con los gatos No soy tan experto Pero Me han caído también Pero yo te digo Pero he logrado Salir afloj Si tú me dudas Si tú me dudas Con gatos Es aquí a la raíz Qué bueno Y entonces mira Esas camisas Te gustan bien No están caras Es 15 pesos Es 15 dólares Es un donativo Realmente Es un donativo Que es para comida Para ayudar Para pagar Realmente Los gastos Y ella Es veterinario Realmente Que eso es caro Mira Le damos Las gracias Nosotros A nuestro doctor Porque realmente Nos hace precios Y además Nos permite A nosotros Llevar Una emergencia Lo llevamos Con chavos Sin dinero ¿Verdad? Nos atiende La urgencia Obviamente Y nosotros Pues vamos abonando Ahí esa cuentita Por eso Yo digo No me des dinero Es cuestión de Cómprame la camiseta Y de una manera A otra Estás aportando Así que yo Quiero la de todos Somos iguales Ya lo sabes Tienes que hacer una orden Lo que pasa es que ha sido Hace un palo Hace un palo Sí Y otra cosa es que ya Las camisetas también Están recorriendo De una manera A otra El mundo Ya Las hemos enviado A Estados Unidos Las hemos enviado En A Francia Argentina Alemania ¿Sabes? Que eso nos llena un montón Y en español Señores Que no hay que cambiar El idioma Para que la gente Pueda ayudar Small Medium Large Y Extra Large Sí Sí Porque se ayuda De todas las tallas De todas las tallas Seguro Además Si me gusta mucho Va a levantar Una boquita Por el camino Imagínate tú Sí Sí Y se la ponen A la veros Arreglado Rescátame Knock Punto com Ay bendito Como si no supiéramos Rescátame Knock Punto com Te quiero Mira hay algo Que es Bien chévere Decirlo Cuando nos ponemos Las t-shirts ¿No? Que por lo regular Yo mismo me promociono Y todo Las oficinas Se promocionan Y todo La gente te abraza Y tú no caes en cuenta Ay déjame dar tu abrazo Y es porque te digo Abrázame O sea que tú haces Una labor social Sí Sí Este Ay ocho abrazos al día Y Óyeme No me confío que estás Oye Y lo mejor de todo es Y dices Me gustas mucho Ay gracias Cuando te digo Te quiero Yo también Y es que tienes La camisa Y es que te estás leyendo La camisa Eso es lo divertido Porque hay una que se llama Te amo Te amo También Ah y lo importante es que Para Como también bregamos acá Porque como la gente Tú sabes que Hace esta cuestión De que Hace los plagios ¿No? Nosotras tenemos Nuestro sello Ah mira Ah si no O se la va a poner Claro Yo también O sea que si no es la original No la compré No la compré Porque los fondos No van a ir destinados A donde tienen que llegar A ver Si no es Dígan no a la piratería Claro Dígan no Dígan no A la piratería No A la piratería Y hay algo importante Anthony Quintana Mi amigo Anthony Fue parte de este proyecto Y Realmente me ayudó Con la diseño Y es de animales Y él es uno de los padrinos Que Porque yo Puse siete padrinos Y él es uno de los padrinos Catita Que es una de las madrinas Carlos Vega Naime Que es más que padrino Tiene mascotas Ay Dios mío Venga te queremos No hay Qué boca vergüenza No hay que tener mascotas Para ser Para ayudarnos No Tengo al doctor Ramos Y al Alberto Que son mis padrinos De De la campaña Y cada uno Tiene una frase Y Es responsabilidad De ellos De una manera u otra Mercadear Esa frase Ah de veras Ah que bien Me gusta mucho Me gusta mucho Yo creo que es Carlos Todos somos iguales Me gusta mucho Creo que es Tita Ah Bueno Pues ya sabes Interesante Pues mira Mucho éxito Por ir para abajo No y gracias a ustedes Porque me dan la oportunidad De poder llegar a la gente De esta manera Mira que desde diciembre Estamos tratando Si 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 Ah esta como Maripili Trato 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 Hasta que estamos Y aquí llegamos Que se crece Pero al 4 de febrero Mira cerquita Mira esta buena No porque ahora tenemos La campaña de los enamorados Exactamente Y toda la frase No me parece Una mejor ocasión Para usted demostrar amor Claro Además que también Nos sensibiliza como pueblo Yo creo que también Estamos bien faltos de eso Y también es un instrumento educativo Para las nuevas generaciones Claro Así que como quiera gente Es ganancia Vamos a apostar a lo bueno Está bien ya Está bueno ya De reciclar Tanta cosa negativa No tan buena Vamos a enfocarnos En lo que realmente Merece la pena Como este tipo de esfuerzo Gracias Ay que chévere Te ganaste en la camiseta Así que Que José está aquí Para Entregar la camiseta Si esa es la que te gusta Con esa es la que te vas a quedar Y nos promociona Él está emocionado Y Javier también Imagínate cuando Javier Llega a su casa Le gusta mucho Y le dice Pero le da algo alto Si no vale No, no Dilo más alto Es más alto Me puedo morir ahora No, por favor Este proceso de vivir De rescatar Rescatar el amor Rescatame Knock.com Eso te tiene que buscar Mira en Facebook O simplemente De ver Directo Rescatame Knock.com Y ya que me voy a dar lo doble Gracias a todos Gracias a todos Por este esfuerzo Y por todo lo demás Porque mira que tú estás haciendo esfuerzo Con los perros y los gatos Hace años, años, años Y la gente que te apoya La gente que está alrededor tuyo Que son esos héroes Ese grupo Tengo un grupo Que están aquí conmigo Que vinieron a visitar A ayudarme De una manera A apoyar Está José por ahí Está Cristian Que son la gente De mis ángeles Que me siguen Y me ayudan Y tú eres un ángeles Para los animales Bueno yo creo que todos Somos ángeles Para ayudar Lo que pasa es que No todo el mundo Ha destruido esto Hay que atreverse No todo el mundo Ha destruido esto Pero todo el mundo Tiene la capacidad Hay que atreverse Hay que atreverse Hay que despertarlo Así que Gracias por ayudar Rescatame Knock.com Entre ahí Que ahí están Ahí están las 7 camisetas Y mira que mejor época ahora Y después sigue Marzo Y después sigue aquí Y después sigue mi cumpleaños Y después sigue Nuestro es cumpleaños ¿Verdad? Ay verdad Y este trae cumpleaños Por ahí Y después viene la madre Y después los padres Siempre tiene una ocasión Así que usted entra ahí Y los busca Y vamos a ayudar A los perritos Y gatitos Que también son Nuestros amiguitos Y parte de nosotras Y nuestra familia Exacto Y ahora nos vamos a una pausilla Porque regresamos Pero con otros animalitos Los caballos Porque todo el mundo Habla de perregato Pero y los caballos ¿Qué? Vamos a hablar de esto Y te vas a sorprender Te vas a sorprender Venimos ya Si escuchar que tu teléfono residencial funciona ¿Te sorprende más que escuchar esto en tu casa? Ay mi amor No importa que hoy sea nuestro aniversario Vete con tus amigos a ver el juego Y llega la hora que tú quieras Es hora de cambiar al servicio Insuperable de telefonía residencial AT&T Wireless Home Phone Que incluye Llamadas ilimitadas en Puerto Rico Estados Unidos E Islas Vírgenes Por solo 20 dólares mensuales Por solo 20 dólares mensuales Con o sin contrato Cámbiate hoy a AT&T Wireless Home Phone ¿Qué dijeron? ¿Estamos abordando? No Yo creo que nuestro vuelo es atraso Estimado pasajero Lamentamos comunicarle que su vuelo tiene aproximadamente 40 horas de retraso Ahora hay una razón para celebrar los 40 Con GoFund Ilimitado y sin contrato Y su nuevo plan de 40 dólares para smartphones Be happy Cámbiate a GoFund de AT&T La red 4G LTE más rápida en Puerto Rico Detalles en la prensa Mi teléfono era el más chulo del mundo Lo sacaba y todo el mundo me miraba Estaba súper pompeado Pacho hasta que vierne mi vecino Porque todos adoramos nuestro smartphone Hasta que vemos uno más nuevo Llegó AT&T Next La nueva manera de estrenar un smartphone último modelo cada año Con cero pronto Smartphone que veo Smartphone que quiero La tecnología no espera Tú tampoco deberías Estrena equipo nuevo cada año con AT&T Next Y aquí estamos, aquí estamos Están todos contentos con la que tú haces, José Mira, estoy buscando mi iPhone de AT&T Gracias a nuestros amigos de AT&T Que siempre nos tienen con la tecnología Adelante Estoy buscando en Facebook La página de... Sácale la foto De Nolan para... Ahorita Para... Vamos a mirarla Ay, Dios mío ¿Puedo mirar el... Oh, pero... Ay, brújame Abrázame Oye, claro, ese trajecito que se ve de fondo está lo más lindo, Adriana Ay, verdad Backstage by Jameel en Trujillo Alto 760-8114 ¿Qué te puedo decir? Que siempre te tiene al día set Mira, tengo que decir rapidito Tú sabes que ahora en febrero celebramos el centenario de Julia de Burgos El 17 Este es el día que ella nació Pero se están adelantando en el mes de febrero completo Con motivo de esa celebración Se proyectará el documental de la cineasta Ivonne Belén Julia, toda en mí En Caguas Eso es un cóctel de reestreno Que va a ser, mira, ahora Este jueves 6 de febrero de 2014 A las 6 de la tarde Esto es en la sala Cine Teatro Fundación Ángel Ramos Voy lento Porque hay mucho Espérate, espérate Muy bien En el Centro Criollo de Ciencia y Tecnología Centro Criollo de Ciencia y Tecnología Que eso es C3TEC Así como se la conoce Que era el local antiguo de Sears Exacto, en Caguas Y Ivonne Belén va a estar dando un conversatorio Y también se va a recitar Va a haber lecturas de algunos poemas de Julia de Burgos Y eso es el 6 Pero después sigue el 7 y el 8 O sea, viernes y sábado A las 7 de la noche En tandas regulares Y el domingo 9 de febrero A las 4 de la tarde Así que para la boletería puede ser allí mismo En el C3TEC Que no le da tanta gracia ese nombre Y si no, pues puede llamar al 787-501-9221 O escribir a Lluviaserenagroup Arroba gmail.com Lluviaserenagroup Lluviaserenagroup ¿Eso te gustó? Eso me gustó Y lo dijiste de una manera serena Así que ¿Verdad? Y todo Mira, tengo que decir algo Javedito Antes de pasar Porque esto es importante Y esto tiene que ver con los caballos Que es lo que vamos a hablar ahora Siete reglas de la vida Uno Lee la primera Javed Uno Haz las paces con tu pasado Es importante Dos ¿Lo ves ahí? ¿Dónde estamos? Aquí abajo Aquí Valórate No te preocupes por lo que piensen los demás La tres Dale tiempo al tiempo El tiempo lo cura todo La cuatro La cuatro dice Busca la paz La tranquilidad Y la alegría Dentro de ti Cinco Ajá No compares tu vida con la de otros Ok O de otras Las seis Las seis dices A veces No Hay una respuesta Acéptalo Y avanza ¿Y las siete? Y la séptima Que es la que me encanta Se sonríe No tienes todos los problemas del mundo Eso está chévere ¿Está bien? Así que Aunque estemos en chatarra Vamos a sonreír Me va a decir la información Sí Porque ¿Qué parece? De momento es que estuve escuchando radio Y Oye No ha caído la bomba atómica en Puerto Rico Gracias Necesitamos que la gente ¿Verdad? Cuando las cosas se ponen fuertes Los fuertes se ponen a caminar Y a trabajar Ah de maña Que bonito salió eso Por eso es que estamos aquí ¿Verdad? ¿Quién hubiera dicho? ¿Verdad? Que iba a acabar regando Tanto y tan poderoso Y me pasaba que esto no Bueno Porque yo creo Que este programa de hoy Está dando alternativas De cosas positivas Que lo ha hecho desde siempre Gracias De lo que debemos hacer Los puertorriqueños Para aunar esfuerzo Para crear un país mejor Sobre todo Asumiendo una postura activa Exacto Porque ahí es con donde se produce El cambio Haciendo No diciendo No especulando No recostando Mirando que los demás No criticando También Y por eso es que tenemos aquí A Horse and Pony's Inc De Juncos, Puerto Rico ¿Verdad? ¿Verdad? Hablame ahí derechito Al micrófono Tenemos a Luis González Tenemos un programa Pero ya lo descubrimos Sí González Que tú Toda tu vida Desde chiquitito Has estado Embollado con los caballos Me he embollado con los caballos Almorzando en los caballos Saludando Todo el día con los caballos Y entonces de repente La historia dice por ahí Que tú te fuiste a Estados Unidos Y cuando regresaste Te llegó un caballo a las manos A través de una llamada De un amigo Yo empecé dentro del ambiente De los caballos de Paso Finos Y antes pensaba Que solamente Esos eran los buenos Y eran los importantes Pero Después de ahí te contaron No De que había la necesidad En Puerto Rico De que había caballos Que necesitaban ayuda De ser rescatados Y rehabilitados Exacto Y pues Nos dimos la tarea A través de esa llamada Nos dimos que El gobierno No contaba Con un plan Para trabar estos casos En aquel tiempo Ok Y nos dimos la tarea De De crear Lo que es Horse and Ponies Que ya llevamos Como para 5 años Ahora fue que salimos Como que dice De anonimato Porque Pero eso pasa Mijo Eso pasa Para otro lugar Pero estás aquí Estamos aquí Estás aquí Y entonces ¿Qué hace? Porque Horse and Ponies Inc Tiene como que Dos vías Tiene la de Los ponies Exacto Exacto Rescatas los caballos Y los ponies Pero entonces También das clases ¿Cómo? Cuéntame eso Vamos a ver Yo soy instructor De equitación Ajá Me dedicaba a dar clases De montar caballos De paso fino Pensábamos buscando alternativas Para aumentar Pues el ingreso En el albergue Ya que no contamos Pues con Con un Dinero Que se nos Se nos De Con una asignación Fijo Pues Decimos Lo que yo sé Que es dar clases De equitación Utilizando caballos Que han sido rescatados Que no son caballos Que se adquirieron Para esto Son caballos Que han sido rescatados Y rehabilitados Que eso es lo diferente Y aparte de todo A bajo costo Para poder seguir llevando A muchos niños Y adultos Que aprendan A montar caballos ¿Dónde se dan Estos servicios? Estas nuevas facilidades Van a estar En el pueblo De San Lorenzo A partir del 8 de febrero ¿Ya? Sí ¿Eso es ya? ¿Es de sábado? ¿Ya? Si estamos de ojo Una gran inauguración Si la lluvia O sea que tú lo dices Como si tú estés a uno Y eso ya es de sábado Cuando empezamos La labor de mudarnos De las facilidades Fue bien grande Porque Decir un proyecto De tres cuerdas Que teníamos Mudarnos a doce cuerdas Ah bueno Fue como que Un boom bien grande Porque No contábamos Con el presupuesto Para mudarnos Gracias a Dios Pues por manos Y personas Que nos dieron la mano Hasta las aulas Son hechas Con material Donado Y que los Quitamos un sitio Y los hemos utilizado También Reusado La ayuda de otros La primera vez Que utilizamos La ayuda de PTSOES Que nos dio un donativo Para poder también Ayudar A través de la página De Facebook Muchos de los seguidores Que tenemos Así se llama ¿Verdad? Horse and Ponies Inc Entre a Facebook Entra a la página Y me le da like Ya usted sabe Y también te ayudó Real Animal Friendship Sí Es una agrupación Un grupo Un grupo que se dedica A trabajar En los albergues Llevando Y buscando ayuda También para los albergues Porque gracias a ellos He conseguido Muchas ayudas El cual no tenía Ellos han hecho Ese acercamiento Con diferentes organizaciones ¿Cuál ha sido El momento Más Digamos Más turbio Para ti Porque tú tienes Muchas historias Pero Cada caballo rescatado Tiene una historia Y de cada uno Me la sé De esos 200 caballos Que han pasado ya ¿200? ¿En 5 años? En 5 años ¿200 caballos? En 5 años ¿Eso es? ¿Cuántos semanales? ¿Uno semanal? ¿Dos semanales? ¿Tres? Ya yo perdí la cuenta De dos semanales Pero Cuando comenzaste esto Con ese primer caballo Que llegó a tus manos Pensabas que el problema Era tan grande Vamos a ayudar A los caballitos Que están por ahí ¿Es realeño? ¿200 caballos? ¿No son cuantos? Al principio Pues yo veía un caballo A la semana O de cada dos semanas Un caballo Pero cuando me tocó El primer rescate De más de 10 caballos Yo dije Es un reenagrado Lo que tenemos ¿Entiendes? Me tengo que Recargar que es verdad Que Horse and Pulling Es una organización Que anda Removiendo caballos Por ahí Así como la gente se cree No es rescatando Es a través De un protocolo Que tiene la policía De Puerto Rico La división De maltratos animales Es la que nos refiere A los casos Bajo una investigación Primero Donde único Se mueve un caballo Es en zona de emergencia Que son autopistas Que atentan Contra los conductores Contra la misma Seguridad Pero Esto es obligación De los municipios No de Horse and Pulling Cada municipio Bajo la ley De municipios autónomos De 81 Trabajar con La problemática De animales Y alengo Eso incluyendo Perros, gatos Y caballos Y todo animal Que es real Ajá, ajá Exacto Y si el municipio No es autónomo Pues a través De la ley De albequeros regionales Tiene que trabajar La situación ¿Y qué tú tienes ahí? Que yo veo Que tienes las fotitos Varias fotos De caballos Este caballo Fue rescatado En el Teodoro Moscoso Mira Su otro caballo Que bello Que bello Ponlo para allá Ponlo para la cámara Para que la gente Vea Que bello Que la gente Es un carallo Blanco Con un pelaje Precioso Imagino que no pagó Peaje Este fue uno De los caballos Que más nos impresiona El rescate Con ayuda De manejo De emergencia De cabo A los compañeros De allá Y se encontraba Muy bueno Nos llamaron Los que están escuchando Tienen mucho El caballo Un matrimonio De Cabo Rojo Que es Pamela Rodríguez Y Eliud Desde que Posteamos el caso En Facebook Lo siguieron Y nos ayudaron Con la rehabilitación Más los dos taros Que así que está En Cabo Rojo Esto fue Los dos o tres días Están en el albergue Ah mira Como mejoró No siquiera habría Abierto el ojito Así es como mejoró Mira que bello No lo Habíamos consultado Con varios veterinarios Y unos Unos veterinarios Nos dijeron Que no le veían Mucha rehabilitación Al caballo Y en estas condiciones Estaba casi que ahora mismo Con su mala familia Con Pamela Allá en Cabo Rojo Mira para allá Está precioso ahora Con un pelaje precioso Y feliz comiendo ahí Yernita Comiendo mango que son Tienen como 10 árboles Allí de mango Ahora mismo estamos Haciendo Pues casi que Un poco celoso Con su dueña Con la que la adoptó Bueno Y todavía estamos Haciendo Las pases con el esposo De ella Y en esas estamos Ok Todavía está en rehabilitación Pero Casi que fue un caballo Que nos impactó tanto Que el vino acostado En el transporte Del dolor que tenía Aparte de que cuando Estaba en ese proceso En esa casa Había caído también Dentro de un pozo De agua O sea que el paso Las de Caín Cuando el veterinario me dice Vas a seguir estas instrucciones Vas a inyectarlo Al principio yo lo Inyectaba Sin aguantarlo Hasta que un día Lo fui inyectar Y me tiró a morir Y yo dije Ya este está bien Ya hay que amarrarlo ¿Qué más tienes ahí? Cuéntame Estos son varios El logo nuevo Que están promocionando Ajá Con varios caballos Dice Horse and Ponies Inc Ayuda a caballos maltratados De Puerto Rico Y que lo Pueden buscarlo por Paypal Si quieren dar algún Donativo Horse and Ponies Juncos Que no nada más En Puerto Rico Son Los que son maltratos Son animales y gatos Son caballos Nosotros hemos trabajado Casos de vacas Y de ganado Trabajamos Con cerdos también Hemos rescatado los cerdos Hemos trabajado Todo tipo de animales De granja Pero nos especializamos Más en caballo Pero si Todo el que necesita ayuda En cuestión de animales De granja Se la brindamos O sea que Si alguien en particular Quisiera Buscar su ayuda Horse and Ponies No Horse and Horse Horse And Ponies Ajá Arroba Gmail Mail.com No no Tienes que poner Junkos También Horse and Ponies Juncos At email.com Otra vez También puedes llamar Si al 787-295-6995 Ahí con mucho gusto Le vamos a dar la información Actualmente estamos trabajando Directamente Con lo que son Autopistas de carretera Ok La policía puertorica En autopistas Tránsito Y muchos municipios Que se nos han acercado Estamos trabajando Directamente con ellos Que cosas Bueno aparte de dinero Que cosas físicas necesitas Por ejemplo Ahora que estás en esta mudanza Si alguien te quiere hacer Al condonativo Que no sea dinero Le dices Ay no puedo dinero Pero que Que podría Mira lo que llevamos Tiempo pidiéndolo Al gobierno de Puerto Rico Pero digo al gobierno Porque sé que lo tiene Y no los puede ceder Porque le hacemos El trabajo a ellos Es un carretón De esos 10 Que tiene allí Perdiéndose En la unidad montada De Guayamón Solamente le estamos pidiendo Uno Que nosotros Lo podemos reparar Ah porque están Porque si nosotros Tenemos un rescate De más de 5 caballos No lo podemos hacer Y tenemos que hacer Varios viajes Porque lo que contamos Es como una guagua Que la preparamos Para eso Y esa guaguita Ha hecho todos estos rescates Durante estos años O sea que con ese carretón Que está en la unidad montada Es como nos están escuchando Hay 10 allí Hay 10 Ahí es el nuevo directivo ¿Quién es la persona? No tengo contacto Pero yo soy el superintendente Señor Toller Escúchenos Si nos está escuchando Si no lo envían Esta grabación La división de Mertratos Animales Sabe el trabajo Que hacemos junto con ellos El año pasado Nos reconocieron La policía de Puerto Rico Nos reconoció Por la labor que hacemos Porque es una labor De 24 horas Los 7 días a la semana Para nosotros No hay días de fiesta No hay celebración Hasta el 24 de diciembre Y yo recatado caballo O sea que Lo que necesitan es Una de esas 10 Que están allí Esas 10 que están allí Que las van a desechar Porque no tienen ¿Cómo repararlas? Nosotros podemos repararlos Si nos quedan los 10 Pues felizmente Nos quedan los 10 Claro O sea que Nos vamos a comunicar Y vamos a darle seguimiento A esto ¿Sabes? Ok Esta es la nueva Mi nueva Esta es la nueva Esta es la nueva adquisición Te pregunto Para los que no tenemos Conocimiento Aproximadamente En cuanto saldría Mantener un caballo Diariamente Porque si Esa es la pregunta Que todo el mundo me hace Yo tengo Yo tengo un rottweiler Y eso come como el diante Yo no me quiero Y yo le digo caballo de cariño Porque es que Son grandes Son grandes Pero yo no me quiero imaginar Cuanto come un caballo De verdad Bueno si el caballo está Ojo de peso No le podemos subir El peso Dándole cantidad De comida Rápido Porque le tenemos Ocasionales Un cólico Que es una condición Que le da a los caballos Pero un caballo Se come De 100 libras A 150 libras Semanales Que estamos hablando Que un saco De alimento De 100 libras Vale casi 23 dólares O sea Que se come Aproximadamente Unos 180 O 200 dólares Mensuales Un caballo Sin contarte La limpieza De la Más Tratamiento veterinario Por eso es que Contamos con mudarnos Porque ahora tenemos Unas áreas Donde podemos soltar Caballos A rehabilitarse también Que no lo tenemos Que tener todo el tiempo En jaula Ah pues eso es Importante Horse Horse And Potties Juncos Arroba Gmail Punto com Y vamos a repetir El número 787 295 6995 Perfecto Yo personalmente Yo sé que los muchachos Están invitados Para que vayan Ah Que van a vayan En marzo Vamos a tener un seminario Segundo sábado de marzo Vamos a tener un seminario De cuida y manejo De caballo Ajá A beneficio del albergue Bien económico Te incluye merienda Y la van a pasar Súper bien Allí Pregando con caballo Y la dirección De dónde Llega Cómo llegamos ahora Al albergue el sábado Estamos en el Barrio Cerro Gordo Sector Ollo Hondo Pero esa información O sea Te llaman Me llaman Porque las visitas Al albergue Son coordinadas Son coordinadas Porque nos contamos Con mucho estacionamiento Para que las personas Puedan compartir Con los caballos Pues lo hacemos coordinado Perfecto Pues mucho éxito Muchas gracias Y felicitaciones Y felicitaciones Nosotros vamos a una pausilla Y regresamos rapidito Con Javier Santiago De la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Que creo que nos tiene Una sorpresa Tiene que ver con animales Eso me dijo No sé Acanga Venimos ya Si escuchar Que tu teléfono residencial Funciona Te sorprende más Que escuchar Esto en tu casa Ay mi amor No importa Que hoy sea nuestro aniversario Vete con tus amigos A ver el juego Y llega la hora Que tu quieras Es hora de cambiar Al servicio Insuperable De telefonía residencial AT&T Wireless Home Phone Que incluye Llamadas ilimitadas En Puerto Rico Estados Unidos E Islas Vírgenes Por solo 20 dólares mensuales Con o sin contrato Cámbiate hoy A AT&T Wireless Home Phone ¿Qué dijeron? ¿Estamos abordando? No Yo creo que nuestro vuelo Es atraso Estimado pasajero Lamentamos comunicarle Que su vuelo Tiene aproximadamente 40 horas de retraso Ahora hay una razón Para celebrar los 40 Con GoFund Ilimitado y sin contrato Y su nuevo plan De 40 dólares Para smartphones Be happy Cámbiate a GoFund De AT&T La red 4G LTE Más rápida en Puerto Rico Detalles en la prensa Ay Virgen Estamos bailando Bailando Ten cuidado Que le estás hablando Yo tengo como un Sí, por eso Porque tú tienes Como José Lo vas a tener que Ponerlo más lejito A mí, mira A mí a veces Me lo ponían aquí Eso no se ve bien Pero se veía bien Eso no importa Y sobre todo Cuando me río Mira Javier Santiago El toca Javier Santiago ¿Cómo están? Entre los dos Tenemos uno Javier Santiago Rapidito Cuéntame Mira, antes que nada Pues interesante El programa Todo lo que tiene Que ver con mascotas Yo tengo mis mascotas Mis satitas Tanto de gatas Perros De todo Pájaros Que yo no tengo en casa Cotorritas Cotorra Que duerme en mi cuarto Porque esa sí Que la rescaté De la mano Del otro dueño Pero este Nada Yo lo que quise traer Dentro de lo que es Cultura popular Unos animales Que han sido Legendarios El caballo pelotero Vamos a empezar Con el caballo pelotero Porque eso tiene Cabeza En éxito Mira Este es el gran combo Con la canción De Bobby Capó El caballo pelotero Que dentro De Bobby Capó Interesante Una canción Que era de la salsa Y terminó Terminó siendo también Interpretada por Fiel a la Vega Hace unos años En el concierto sinfónico Y que la nueva generación Esa gracias A Fiel de la Vega Descubrió el caballo pelotero Que tenemos sobrinos Que así lo hicieron Pues nosotros Con el mundo de los muñecos Montamos el caballo pelotero Ah pues eso Tiene que ir a la fundación Y hay un compromiso Viste Voluntario Muy bien Es más Y vamos a hacer una función Para dar un donativo A las dos organizaciones Que estuvieron aquí hoy Vamos ¿Tú qué te gusta emplazar? Emplazado tu papá Esta que ven aquí Es Tami Tamara No Pero lo que pasa es que En la época De la nueva ola Tami era La cantante infantil Y ella interpretó Una canción Que era El Burrito Que era una canción De tema infantil Pero también tuvo otra Que era una cumbia El Orangután Y esas canciones Fueron bien populares En las listas de éxito En Puerto Rico Y El Orangután Tuvo una reciente versión Hace unos cuantos años En rock De el grupo Creo que era Cuerdas Rotas Acá en Puerto Rico Lo grabaron Si es que ese Lo trajimos por aquí El Burrito Para complacer a Adriana ¿No era el sabanero? No El Burrito Sabanero Es este Porque el Burrito Sabanero La Rondallita Es que Muchos burritos Encontramos Dentro de lo que es La cultura popular Los pentagramas musicales Es uno de los animales Que más Se utilizan En obras de teatro En publicidad En canciones Y este Este caso específico Nos vino de Venezuela Y nosotros lo adoptamos Y todas las navidades Sale el Burrito Sabanero Muchas de esas canciones Que a veces Hablamos Del intercambio Este que está aquí Es para complacer a Adriana No es una canción Pero bueno Es un gato Y lo que tenemos es Este fue el primer disco De la cantante Flor de Loto Y pues desde luego La similitud Aquí van de los ojos del gato A los ojos de Flor de Loto Que son famosos Y fue una carátula Bien atractiva En aquel tiempo En la década de los 70 Para el sello Hiparee en Puerto Rico Hay un burrito La historia de Bienvenido Este era de los niños Marisol de España Trajo este disco Que se distribuyó Acá en Puerto Rico Y en toda América Y España también Y era famoso Marisol Además de ser una cantante En ese momento Ya estaba entrando A la adolescencia Pero Marisol Hizo muchísimos Cuentos de niños Y este La historia de Bienvenido Fue parte de una película También Si es que Trajimos este Para que lo tuvieran Y hay una carátula Que la quise traer De Estados Unidos Porque creo que es genial La cantante Era Barbara Streisand Y la canción Es Somber Pero entonces Aquí En pequeñito Dice Que lo siente Pero no pudo encontrar Un pájaro Para La carátula Se expuso Un burrito Este es el disco Que ella grabó Después de The Way We Wear Y fue un disco Que tuvo mucha aceptación Porque fue el que Marcó entonces La entrada De Barbara Streisand A una nueva generación Ya luego En la década del 70 Ella había sido Cantante De musicales De Broadway Y de un público Bastante conservador Pero en la década De los 70 Capturó a la juventud Después de The Way We Wear Y todos estos perros Y todos esos perros Que trajo ahí Porque Barbara Streisand Era amante de los perros En ese momento Oh, ok Y entonces Esperemos que lo siga haciendo Sí, debe serlo Además de esto Te faltó el Topollillo No, Topollillo Este Willy La película Este El perro más famoso De la televisión De Estados Unidos Que llegó aquí Que fue Lassie Que marcó la niñez De muchos de nosotros Benji Moisés El Manatí De las canciones Que hizo Tony Croato Y del mismo modo Benji Tenemos fotos En los archivos De la Fundación Nacional Para la Cultura Popular Porque Pasó una vacación Pues mira que sí Vino una promoción De una película No la traje Porque la foto Es en blanco y negro Y en realidad No hay mucha definición Para efectos de la cámara Pero sí Fue uno de los Atractivos para la película En las promociones Que se hicieron aquí De Benji Benji En el bolso En Tintín Ese es otro también Ese es otro Y si nos vamos Para los Lister Rascal ¿De acuerdas? ¿Cómo se llamaba el perro? Spot ¿No era? Yo no sé Que tenía una mancha Negra Sí, sí, sí Ok Todo eso es parte De lo Fíjense Lo que es La integración De los animales A lo que es La cultura popular A través de la música Los programas de televisión Las películas Y esto genera También entradas Y atracción Para los niños Para programas familiares Y definitivamente Pues esto Es un recuentito Así por encimita Para ilustrar Este programa Traer un toque De cultura Y de trivia Exacto Y Flipper ¿Nunca vino a Puerto Rico? No, Flipper no Pero tenemos Muchos Flipper ¿Cómo lo ha ido nadando? ¿Qué se yo? Bueno, hay primos Delphi Hay primos Delphi Si tú te vas Para la mancha ¿Qué tú dices De Orca Y Joss? Ajá Jossotus 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 Bueno, ¿y qué vamos a decir? ¿Y dónde vamos a dejar a Dino? Porque le llevaban a los niños Ah, ya le gustaban a los niños ¿Ves? Los niños Por el mensaje positivo Fue una serie Que a mí me impactó mucho Porque se trataba de valores Muy bien Exacto Así que ya tuve El valor de los animales ¿Verdad? No, esto ha sido Esto ha sido Un programa divino Gracias Javier Ortiz Por estar aquí con nosotros Desde el nuevo comienzo Gracias Javier Santiago Por seguir con nosotros Gracias Oselo Arroyo Por soportarnos a todos Y gracias Oselo Santiago De Servicios Orientados al Sordo Como una repetición Sí, de momento Javier Javier Oselo Oselo Esto no es fácil Y gracias Reina Mira, ella está rezando ahí Gracias a Chena también Que nos ayuda Y bueno, pues nada Nosotros nos vemos el próximo martes Por aquí Por Vintage 870 AM Como siempre Y por donde más Ajá, José Oselo, rápido Que no hay tiempo Por artefusion.org Por cuarsoblanco.org Y también por prpop.org Y entonces a Javier Ya le está saneando el teléfono Que es de IT&T Así que gracias IT&T Una vez Y mire Porto y se viene Que hagan una linda semana Y mira Con calma Relax Relax Porque es una gente Te quiero mucho Sonrían ¿Cómo es? Te quiero Me gustas A mí no me dieron camiseta Oh, oh Tenemos un problema Llevador Reina Nos vemos la próxima semana Tres, 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 tres